Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Cuando se analizan los temas de iglesia Uno tiene que ser sensato y ser honesto Con las realidades que a veces nos perturban Y nos traen muchos cuestionamientos dentro de nuestra misma casa Cuando nosotros experimentamos problemáticas en nuestro hogar Con nuestros padres, hermanos, la abuelita Pues todos tenemos que tomar partido Hacernos las preguntas pertinentes Lograr las soluciones adecuadas Para que nuestra casa, nuestro hogar, marche bien Pues tenemos todo el derecho nosotros Y de manera particular los sacerdotes Como pastores de almas Hacernos algunas preguntas que son necesarias hacerlas Y las estamos haciendo al interior de nuestra casa De nuestra casa, la iglesia Y esto que voy a compartir ahora Pues está en los medios de comunicación Es decir, que no voy a decir nada que esté en secreto O que no se pueda decir Pero sí me llama mucho la atención Que este sacerdote James Martin Sacerdote norteamericano jesuita Este siendo invitado a diferentes lugares Para que hable sobre la realidad del grupo LGTB Y toda esta realidad del lobby gay Y sobre el homosexual Presentando pues la realidad del homosexualismo Como algo natural Como aquellas personas que pueden formar familia Comparándola con la familia tradicional El querer del señor De dejar al hombre a su padre y a su madre Tomará a su mujer Y los dos serán una sola carne Y lo que une Dios No lo separe el hombre Pues parece ser que este hombre Si quiere separar lo que Dios ha unido Hombre y mujer Ya ha tenido una serie de presentaciones De planteamientos Que riñen con el magisterio de la iglesia católica Que riñen con el catecismo de la iglesia Que riñen con la enseñanza tradicional de la iglesia católica A nivel moral Y que riñen con la sagrada escritura Lo que a mí me llama la atención Es que nadie le dice nada Por el contrario Pues es invitado Es aplaudido Y todo el mundo Pues lo está aceptando ¿Y quién es todo el mundo? Pues aquellos que hacen parte del grupo LGTB Aquellos que hacen parte de la agenda gay Aquellos que les interesa De alguna manera Empezar a desvirtuar Y ablandar las bases De la enseñanza moral de la iglesia católica Estas cosas pues las tenemos que decir nosotros sacerdotes Porque nos llama mucho la atención Creo que uno como sacerdote Debe defender a la persona homosexual Como debe defender al adúltero Como debe defender al borracho Como debe defender a la prostituta Al asesino Al indecente Al ratero Al corrupto administrativo Todos los pecadores Merecen la oportunidad De cambiar Todos los pecadores Tienen la oportunidad O tenemos la oportunidad De hacer las cosas distintas De acuerdo al querer del Señor Arrepentirnos Convertirnos Y caminar en la verdad De Cristo Jesús Todos nosotros Los pecadores Pero parece ser Que los homosexuales Los travestis Los transgéneros Los bisexuales Etcétera Etcétera Pues ellos como que No necesitan cambiar Ellos están bien así Y ahorita vamos a ser protegidos Y vamos a ser amparados Porque las minorías Necesitan ser respetadas Y valoradas Entonces Eso trae bastantes Bastantes cuestionamientos Dentro de la moral De la iglesia católica ¿Por qué? Porque se están enseñando cosas Que la iglesia no ha enseñado Y lo curioso es que Que dicen los Que pueden decir algo Ese es el gran cuestionamiento Que salta en este momento En la mente De muchos católicos Que han venido Viviendo La enseñanza De la iglesia católica Con mucho compromiso Que conocen De estas realidades No porque yo sea sacerdote Entonces que yo me atreva A decir estas cosas Simplemente porque a mí Se me ocurre ¿No? Sino que prácticamente Estoy llevando El clamor De muchos Muchos católicos ¿No? Que están muy cuestionados Con este sacerdote Que está diciendo cosas Que no corresponden A la enseñanza De la iglesia católica Que es lo alarmante Porque si se trata De defender derechos Hombre Pues el homosexual Tiene todos los derechos No por homosexual Sino como persona humana Y entonces Quieren presentar Al homosexual Como aquel Que está excluido Aquel que nadie quiere Aquel que Que la iglesia Siempre lo ha mirado Como un leproso Aquel como Un desgraciado Y que merece Los derechos Y que se reconozcan Los derechos Entonces uno dice Pero es un segundo Señor Padre Martín James Martin ¿Qué le pasa a usted? Al homosexual Se le respetan Los derechos No por ser homosexual Sino por ser persona humana Así como se le va a respetar Así como se le va a respetar Los derechos A un adultero O a un corrupto administrativo O a un asesino O a una prostituta Se le respetan Los derechos No por ser prostituta No por ser ladrón No por ser asesino Sino por ser persona humana Lo mismo Al pecador homosexual Se le van a respetar Los derechos Y la iglesia Es bien clara En los numerales 2357 2358 Y 2359 Del catecismo De la iglesia católica Es muy clara Qué es lo que ella dice Y piensa Y cómo Asume la realidad De la persona Que tiene esta preferencia Hacia el mismo sexo Lo que sí es bien claro Es que Nos extraña A todos nosotros Los sacerdotes Y al grupo De los laicos Que tienen esa pregunta ¿Por qué este sacerdote Está diciendo cosas Que no corresponden A la enseñanza De moral De la iglesia? Esa es la gran pregunta ¿No? Ese es nuestro interrogante Ahora se van a llevar A efecto Unos Sinos de los jóvenes En el mes de octubre Y el año entrante Se va a llevar a efecto La jornada mundial De la juventud Y Como esto es una agenda Una agenda Que se está desarrollando Una agenda De los lobbies gay Entonces ¿Qué es lo que se le va a presentar Hoy a los jóvenes? ¿Qué nuevas iniciativas? ¿Qué proyectos? ¿Qué perspectivas? Para conformar familias Eso es lo que nosotros sabemos Como sucedió En el mes pasado En Dublín Irlanda Donde invitaron A este sacerdote James Martin Para que Hablara en el congreso De las familias Y de qué habló Y qué es lo que pretenden Y qué es lo que quieren hacer Con la familia Esas son cosas Que nosotros Como católicos Nos tenemos que Plantear Proponer E interrogar Yo sé que hay muchos hermanos Católicos Que a veces Les incomoda Este tipo de De temas Porque los prefieren Obviar Porque obviamente Son temas espinosos Pero como decía En un video anterior Hay sacerdotes Que se encargan De tratar temas De pronto Más light Más livianos Y que son importantes Y de interés Para la comunidad Eclesial Ni más faltaba Pero hay otros sacerdotes Que tal vez Nos ponemos En situaciones Más complejas Más difíciles Por denunciar Y anunciar Este tipo De cosas Que prácticamente Hieren Aún más A la iglesia católica Que ya bastante Herida Se encuentra Que el señor Lo bendiga Dialogando con el padre Raúl Sánchez